Yo soy herrero sin ambiente No caí por una mina Ni me sepultó en la ruina El ser Tauro shiboló No fui guapo prepotente De una fama comentada De una noche en la cortada Mi rival me destrozó Yo soy un pobre reo Sin cuento ni leyenda No tengo quien me venda Cariño ni ilusión Es mi único deseo Pasarlo en la cadera No tengo quien me quiera Sino un perro rabón En mi buen minuto No hay cintas ni bonitos Ni aquellos relatitos Que citan la canción No escucho ni el resoco De un cuello que se queja No tengo penas viejas Ni veo pasión Observando que la gente Rinde culto a la mentira Rinde culto a la mentira Soy un pobre reo Soy un pobre reo Sin cuento ni leyenda No tengo quien me venda Cariño ni ilusión Es mi único deseo Pasarlo en la cadera No tengo quien me quiera Sino un perro rabón En mi buen minuto No hay cintas ni bonitos Ni aquellos retranitos Que cita la canción No escucho ni el resoco De un cuello que se queja No tengo quien me quiera No tengo penas viejas Ni feo pasión